hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vamos a hacer un mini pastelito de arco iris entonces yo compré esta que la compré en la tienda de parisina aquí en méxico en otros lugares me imagino que en tiendas de manualidades o de o de telas lo podrán conseguir es como un portapán portapasteles mira es así la verdad es que está muy bonito me gustó entonces también se me ocurre que pueden ser muchos panecitos y vamos a ponerlo por aquí a un ladito me costó este me costó creo que 25 pesos mexicanos que es un poquito más de un dólar americano y bueno vamos a utilizar pasta de colores pasteles o del color que tú quieras hacer tu pastel mi pastel va a ser en colores pasteles este yo los traté de hacer un poquito más claritos no muy fuertes y vamos a ocupar pasta en esos colores y pasta blanca entonces vamos a empezar con por ejemplo tu pasta vamos a hacer lo siguiente como yo guardé todas mis pastas hice los colores y los guardé así porque en la misma bolsita pero este que no se vayan a mezclar todos pero si se llega a mezclar un poquito uno con otro no pasa nada vas a amasar muy bien ahora haces una bolita y vamos a extender qué tanto vamos a extender no mucho de hecho queremos que quede de medio centímetro de grosor porque si queda más pequeño no aparecer rebanada de pastel entonces necesitamos también unos cortadores redondos a más o menos el tamaño que tú quieras más o menos el tamaño que tú quieras tu pastel yo lo voy a hacer con el más pequeño cortas ahí y también vamos a cortar con un cuchillito una parte así de esta manera le vamos a quitar como un triángulo ahora le vamos a dar un poquito de formita ahí y en la parte de adentro con un cepillito para texturizar de estos vas a texturizar tratando de no deformar lo que ya hiciste para que parezca el pan así de esta manera ahora lo que vamos a hacer es con pasta en color blanco porque vamos a hacer el intermedio de cada rebanada y no la vamos a extender grueso la vamos a extender de unos dos milímetros o sea delgadita unos tres milímetros más o menos vamos a extender vamos a cortar tiene que ser bueno si tú no tienes un cortador redondo agarra una tapa algo que te sirva porque si ocupamos que estén del mismo tamaño ahora vamos a poner un poquito de pegamento aquí y vamos a hacer lo siguiente mira lo ponemos arriba y en la parte de abajo yo no le puse el pegamento porque por si me llegaba a equivocar poderlo quitar así para que queden del mismo del mismo tamaño así ya no se batalla ves ahora de esta misma manera vamos a poner arriba los colores que vayamos queriendo amarillo rosa este así así en esta manera y lo que vamos a bueno yo lo voy a hacer de cuatro pisos porque este quiero que me quepa en la base cita pero ya tú decides más o menos de qué tamaño y también este tienes que dejarlo a que seque por lo menos un día para seguir haciendo el procedimiento entonces vamos a hacer las capas las demás capas a dejar a que se seque y seguimos bueno pues ahora ya tengo aquí mi base cita ya seca estos estos son los colores que puse y estos ya están secos para seguir trabajando ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente yo voy a ponerle este color como turquesa al recubrimiento lo que voy a hacer bueno primero con una parte ponemos un poquito de pegamento en la parte de arriba vamos a a pegar ahí y vamos a cortar el excedente una vez poniendo la parte de arriba vamos a tratar de que quede del mismo grosor si se te hace que está muy más ancho de un lado que de otro nada más estiras hacia un lado y quitas el exceso ahora vamos a extender una placa más grande porque vamos a recubrir alrededor de nuestro pastel hacemos una bolita y luego un cilindro extendemos para ver cubrir lo alto y luego ya extendemos a lo ancho ahora no lo queremos tampoco de súper transparente si lo queremos que tenga un grosorcito y le vamos a poner pegamento a nuestras capas de pan para recubrirlo ahora vamos a quitarle los excedentes de un lado la parte de arriba no importa que se vea ahorita la unión porque aparte de que la podemos desvanecer vamos a decorarlo y la parte de abajo yo creo que la voy a cortar con tijera con esta parte de aquí pasas así y se van desvaneciendo las marcas ahora ya estando así vamos a utilizar una duya si tú no tienes duya puedes hacer una simple tirita y la tuerces como si fuera una una trenza entonces vamos a utilizar esa duya mi disco es de estrella para que ya salga con ese como para decoración para pastel y mientras esto pasa vamos a poner aquí alrededor un poquito de pegamento porque aquí es donde vamos a poner la decoración bueno mira en la parte de aquí de arriba se me ocurrió ponerle pegamento y tengo yo estos sprinkles que hice que son en tonos pastel entonces nada más lo voy a pasar así los de la orilla que estén muy a la orillita donde le voy a poner la decoración pues los quitamos arriba de aquí de abajo no sé si así dejarlo bueno así lo vamos a dejar o nada más hay una tirita pero pues ya lo pusimos así y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a ir todo alrededor en la parte de abajo. Puedes hacer muchos con... Con muchos terminados. Y pues algo así quedaría. Vamos a ponerlo acá, a ver si lo podemos montar. Si cupo. No cabe porque todavía no se seca. Recuerda que el momento de secar, pues va a disminuir su tamaño. Y por lo tanto, pues se va a poder cerrar. Y mira. Así queda el pastelito. Espero que te haya gustado. Y bueno, pues. Espero que te haya gustado y servido este video. Ojalá y me puedas ayudar a compartir. A darle like. Y suscribirte. Nos vemos para la próxima. Bye. ¡Suscríbete!